Me la paso por todas partes navegando La muralla ya me conoce y sabe que aquí andamos Poniendo en firme y presumiendo mi bandera Soy mexicano, se nota en esta sangre guerrera No crean que todo esto es engaño Y a los 17 ya trae ya un carro del año Desde botaten y de marca hay muy buen port Con mil lentes sigo rapente y subiendo al coyote Me gusta andar en arrancones Volar y acármale con arzo de grandes pasiones Mi afición por los deportivos Un musta en negro estrenando como un juguetito Siempre paseando con amigos En la ciudad de Chihuahua que son de radicos Y de la CH Capital Estás destapando los cuartitos En Mazatlán era un cuerito Sentado seis aterrizando y el joven atento Me la paso alegre y contento Por donde quiera que ando siempre me verás sonriendo Dos letras son las principales Y mi nombre doble M en mis iniciales Y mi nombre doble M en mis iniciales Y mi nombre doble M en mis iniciales Y mi nombre doble M en mis iniciales